Hola amigos, hoy les presentaré un perro pequeño el globo debe estar sin aire aproximadamente a unos 10 dedos y comenzamos haciendo 6 bolitas a 2 dedos al tener estas 6 bolitas juntamos las 5 y dejamos una fuera de esta forma, juntamos estas 5, giramos y nos va a quedar de esta forma luego tomamos la bolita que en este caso va a ser nuestra oreja que va a ser esta, la estiramos y la giramos sobre su eje y ahí podemos hacer una orejita luego lo mismo con la orejita de acá y así nos vendría quedando nuestra carita del perro luego aproximadamente a 2 dedos también hacemos el cuello del perrito giramos y luego a 4 dedos, 4 o 5 dedos hacemos las patitas luego hacemos 2 pelotitas más, ¿cierto? van a ser nuestros pies y luego a 4 dedos también y luego a 4 dedos también y luego de esto, cuando tenemos acá la patita, ¿cierto? el pie, el otro pie, juntamos ambos giramos ¿cierto? y con eso tenemos nuestras patitas delanteras luego aproximadamente a 4 dedos también, ¿cierto? este va a ser nuestro cuerpo giramos y tendremos nuestro cuerpo y luego la misma repetición para hacer las patitas traseras bueno, mira así, coaga nuestro perrito bueno, muchachos, eso sería Dodo muchas gracias